Música 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 Para la familia condita dicen, para Edric Gerson, para Ioni Nelson La familia condita, donde está la familia condita Arriba, arriba, escali, chenna, chenna Arriba, 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 arriba a la lluvia señores suena fresco ay 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 goza 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 buena baila los bebida los bebida conga ay 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 goza goza la lluvia L ein y la lluvia a la lluvia a la lluvia a la lluvia en bille ¡Buenas besos! ¡Nuestros flores, gracias! ¡Y tu mamá lo use, tu mamá lo use, señores! ¡Nuestros flores, gracias! 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 Eso, 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 eso ¡Sí, señor! ¡Vávense! ¡Otra vez! ¡Sils Saint Clark! ¡Ey! ¡Essef! ¡Ay, ay! ¡Oye, ay, ay! ¡Oye, oye! ¡Je je je! ¡Ahora campo, ablando! ¡Añadí vienen los carnavaleros! ¡Que bámpate de carne! La familia Conga Para Guamancha, buena Guamancha ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete al canal! 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 Para la gente de Joyani, buena Crespo La gente de Joyani, familia López Para Fermecito, para Ereño Ponce Tiago Abandín, Tiago Joyani ¡Solteritos, solteritos! ¡Ey, ey, ey! ¡Droja de herida, Joyani! ¡Echa, echa! ¡Gosa, goza! ¡Arriba, Joyani! ¡Solteritos, solteritos! ¡Echa, bella, Joyani! ¡Echa, bella, Joyani! ¡Adi, claro! ¡Así, ací, 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 ací! ¡Echa, bella, joan! Con la bolsa, la grande, maravillosa de Biscachayo Arriba, Biscachayo, arriba Bolsa, baila Bolsa, bolsa Sí, señor ¡Ey! ¡Qué bonito!